Lamento, que todo terminará así, me quema por dentro Busco un alío y no lo encuentro Si te hice algún daño me arrepiento, cuando lo siento Y yo sigo aquí, extrañándote y amándote Extrañándote, tenerte, ese es mi deseo y no quisiera perderte Que pasó en el tiempo pero yo iría a buscarte, buscarte Sigo baby, no dejo de extrañarte, es olvidarte, tengo que olvidarte Es muy difícil porque solo te amarte, amarte Te nació lo que quisiera tenerte, ese es mi deseo y no quisiera perderte Que pasó en el tiempo pero yo iría a buscarte, buscarte Sigo baby, no dejo de extrañarte Solo te intento y no lo olvidarte, es muy difícil porque solo te amarte, amarte Que nada solo quisiera Lamento, que todo terminará así, me quema por dentro Busco un alío y no lo encuentro Si te hice algún daño me arrepiento, cuando lo siento Y yo sigo aquí, extrañándote y amándote Extrañándote Yo sigo amándote, sigo pensándote Tú no sabes cuánto tiempo yo llevo extrañándote Sigo recordándote, además soñándote Y aunque parezca que me quite baby, yo sigo buscando Quiero tenerte con mi corazón quererte Que no pase un día sin que yo no pueda verte Y perderte lo juro y no lo niego Que todavía quedan cenizas de aquel fuego Lamento, que todo terminará así, me quema por dentro Busco un alío y no lo encuentro Si te hice algún daño me arrepiento, cuando lo siento Y yo sigo aquí, extrañándote y amándote Extrañándote Este es el leo El buo pesado Calde y yo Once y regla el pape Lamento, que todo terminará así, me quema por dentro Busco un alío y no lo encuentro Si te hice algún daño me arrepiento, cuando lo siento Busco un alío y no lo encuentro Busco un alío y no lo encuentro Busco un alío y no lo encuentro